¡Sigue buscando a la mandrina y si es necesario, contrata más gente! ¡Aurora! Búscala en los alrededores de la casa de Margarita. No sé, algo me... ¡Aurora! Algo me dice que por ahí la vas a encontrar. Te llamo después. Tengo que hablar con Laura. ¡Sal de mi casa, infeliz! ¡Oiga! 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 ¡Sal de mi casa! ¡Oiga, padre! ¡Cálmese ya! Mire, así no vamos a llegar a ninguna parte. El que tendría que haber llegado eres tú. A tu matrimonio y no llegaste. Bueno, existe una explicación. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Que te arrepentiste a última hora? No, no se trata de eso. Por lo menos reconoce, lo déjate de ser poco hombre. Oiga, oiga, escúcheme. Le voy a dar las explicaciones a Laura, no a usted. ¿Me escuchó? ¡No! No vas a hablar con Laura. Ella está sedada en este momento. Bueno, por lo menos déjeme acompañarla. ¡No! Dije que no. Yo sí. Yo sí quiero hablar con este poco hombre. Alejandra, yo solo te pido que lo pienses un poco más. Mira, yo no tengo nada que pensar. No puedo estar contigo mientras tú no aclares lo que sientes hacia Pilar. Pero, pero no es necesario que se vayan. Nosotros, nosotros somos una familia. Podemos resolver todo esto juntos. Mira, nosotros éramos una familia hasta el día de hoy. Alejandra. Mira, mi hija ya tuvieron un muy mal ejemplo con su padre. Yo no quiero volver a equivocarme. ¿Bajemos? Yo no quiero estar sola cuando los niños pregunten por qué nos estamos separando. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué tienen esa cara? ¿Nos van a retar? Él rompe el vaso, de verdad. ¡Oh, acusé! ¡Oye! ¡Tira! ¡No, niño, niño, niño! ¡No importa! ¡No importa! Nadie los va a retar, ¿ya? Nosotros les pedimos que nos juntáramos para, para decirles algo muy importante y muy delicado. ¿Pasó algo malo? No, no malo, mi amor. Lo que pasa es que con el tío Milo estuvimos conversando y decidimos que lo mejor es que, es que volvamos a vivir separados. ¿Vamos a volver a Miami? No. No, mi amor, no vamos a volver a Miami. Lo que pasa es que, es que, bueno, nosotros hemos tenido algunos problemas y vamos a separarnos y a vivir en casas distintas. ¿Por qué? Porque con el tío Milo ya no vamos a hacer pololo. Tienes un minuto para explicarme por qué me dejaste plantada y quiero la verdad. Me asaltaron. Ya. Lo puedes hacer mucho mejor que eso. Laura, es verdad. Unos ticos entran a mi departamento y me asaltaron. Mira, por favor, no me ofendas inventando una historia tan estúpida y reconoce que me dejaste votar por Margarita. No, ¿cómo se te ocurre que me dejaste votar por Margarita? Si me vas a mentir, por lo menos mírame a la cara. Escúchame, unos tipos entran a mi departamento y me asaltaron. Por ser que con ellos eran dos o cuatro, no me acuerdo. Y uno de ellos me pegó en la cabeza y mira cómo me dejó. Mira, mira, mira. Perdí como siete litros de sangre. ¿O qué crees? ¿Que me iba a hacer una herida para venir a pedirte disculpas? Por favor. Mira, ¿sabes qué? Lo único que creo es que te arrepentiste de casarte conmigo y que... Escúchame una cosa. Si no, si no hubieran asaltado, Laura, te lo juro, habría llegado a esa ceremonia. Y hoy día estaríamos casados. No, no sé si creerte, León. Laura, mira. Organiza la ceremonia para cuando quieras. Para cuando quieras. Y yo me caso contigo. A ver, ¿y si te digo que me quiero casar mañana contigo? Bueno, si eres capaz de organizar la ceremonia para mañana, mañana me caso contigo. Papá, ¿es verdad lo que hice la tía Alejandra? Sí, hijo. Con la tía Alejandra nos vamos a separar. Mamá, yo no me quiero ir de esta casa. Tampoco. Yo sé, yo sé, mi amor, que esto es muy difícil. Pero ustedes tienen que entender que con el tío Emilio tenemos algunos problemas que resolver. ¿Y acaso no los pueden resolver viviendo juntos? No, Teo, no podemos. Mamá, esto es injusto. Yo sé. Yo sé que esto no es justo. Pero, pero ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que va a ser mejor para todos, ¿ya? Mentira. Los grandes siempre mienten y siempre dicen eso, pero nunca es verdad. No, 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 nada. Pero si los grandes siempre mienten, los odian todo. Teo, Teo, hijo. ¿Qué explicación te dio? Me dijo que... que lo asaltaron. ¿Tú le crees? Al principio no. Pero después me mostró el parche que tenía en la cabeza y me dijo que sería incapaz de golpearse él mismo. Y me pidió disculpas por no haber llegado a nuestro matrimonio. Te pido disculpas. Sí. Me dijo que si yo quería, nos podíamos casar mañana mismo. Ah, pero entonces, hágalo lo antes posible. Ay, mamá, no sé, pero es que... ¿Qué pasa? ¿Tú crees este cuento del asalto? ¿O al igual que yo piensas que Margarita tuvo algo que ver con todo esto? No, no creo. Es decir, fuimos a su casa, revisamos todo, ella lo negó. Pero tú sabes, mamá. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Sí, pero mira, Laura. ¿Por qué no aprovechamos mejor lo que tienes? León te pidió disculpas y te pidió que se casaran. ¿Por qué no te casas de una vez por todas y nos olvidamos de este asunto? Pero ¿qué pasa con mi orgullo, mamá? ¿Qué pasa si realmente Margarita tuvo que ver con que mi matrimonio no se llevara a cabo? Bueno, si es así, hija. Esa rata inmunda tiene que darse por muerta, te lo juro. Ya, pero por favor, pero cuéntate una que podamos creer. Porque cuenta que te llevaron los extraterrestres, que te cagaste de miedo, pero que Margarita te impió llegar a... Oye, me pegó el medio de ese antenazo, mira como tengo la cabeza. Estoy seguro que perdí más encefálica, mira, mira. Ah, no me toquí, es tan fuerte. ¿Y dónde te metiste entonces? Margarita. Bueno, después de que desperté el bebo guascazo que me pegó en el mate, bueno, tenía que pensar, así que me fui a un bar y... Bueno, y después me fui a la casa de Margarita. ¿Te dije? ¿Te dije que estaba en un bar, no? ¿Te dije? Oye, pero tenía que pensar. Bueno, ¿qué va a pasar con Laura? Porque te digo, el tiro que está hecho en el ergúmeno y cuando te vea te va a matar. Ya hablé con Laura, ya hablé con Laura. Ya hablé con ella. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dije? Que me habían asaltado, ¿ok? O sea que la historia de Margarita no ocurre. La versión oficial es que me asaltaron dos tipos y me dejaron inconsciente. ¿Y te creyó? Por supuesto que me creyó, ¿por qué no me iba a creer? Bueno, por lo menos pasaste el piola. Lo que yo... Le tuve que contar a Alejandra la verdad y... Decirle que me acosté con Pilar. ¿Qué? Pero si eso no se hace. Bueno, es que no tuve alternativa. Me chantajeó con contarle toda la verdad a Alejandra si no la dejó viajar con Teo. Por problemas, por problemas. ¿Qué estamos pasando mal los tres mosqueteros, ah? Saben que yo creo que esta cerveza no es suficiente. ¿Wilky? Yo. Yo. Vale. ¡Para! 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 ¡Para!